Sí, por supuesto, que es algo, un proyecto me parece excepcional por hacer, que si todas las escuelas tomaran algo, sería algo muy lindo. Han venido a la cooperativa, han pedido, bueno, el Consejo decidió aprobar todo eso y con mucho gusto lo estamos haciendo. Personalmente también uno donó algunas cosas, maderas, tengo bastante, ya le dije a los chicos y a la profesora que cuando haga falta vayan a buscar, así que muy contento de estar también acá presente en el acto, en la inauguración de todo esto. Qué lindos que quedaron los materiales, los biólogos, los asientos. Realmente esa mesa redonda es casi que un sueño, podría comprarse para llevar, para que fabriquen, para llevar a nuestros hogares. Son muy, muy lindas cosas. Profe, ¿cómo era el día a día de ellos? ¿Cómo cambiaron? Porque han cambiado muchísimo desde que empezaron hasta tener ese resultado. Este es un proyecto que se llama Aprender a Emprender, que es promovido por la Fundación Junior Archivement. La escuela siempre participa de esta fundación. Cuando yo se los presenté, es como que estaban con esa incertidumbre, mucho miedo. Yo creo que jamás se imaginaron que podían lograr concretar esto que comenzó tímidamente a planificarse en un papel. Día a día lo he visto tanto individual como en forma de equipo. Porque este proyecto les ha permitido crecer en esas dos dimensiones, ¿no es cierto? Desarrollando y aprendiendo habilidades técnicas, sociales, intelectuales. Pero han sabido colectivamente superar todos los desafíos. Si tenían distintos puntos de vista, han logrado acordarse, han puesto de acuerdo. Los conflictos lo han solucionado de las mejores maneras, si es que hubo alguno. Estos chicos han realmente llevado el proyecto con mucha garra, mucho esfuerzo. Y sobre todo la alegría que nunca dejó de estar. Hoy vos los mirás y es como que el papel del emprendedor realmente lo manifiestan. Hablo con ellos y yo veo que desde que comenzaron hasta el día de hoy, han crecido mucho. Y hace muy poco me comentaron que es la intención de ellos seguir el año que viene. Como que les cuesta dejar esta empresa, porque como toda empresa va a cerrarse y liquidarse comercialmente, contable y financieramente. Y ellos me estaban diciendo que no la quieren dejar. Que el año que viene les gustaría seguir, porque se les ha dado una posibilidad de ventas. Nosotros mostramos también en el día del bingo, que se realizó la escuela. Y hubo muchos llamados en ese mismo momento de gente que les interesó lo que ellos ofrecían. Así que me decían que posiblemente el año que viene iban a seguir para poder cubrir los gastos de su egreso. Y eso para mí es algo excepcional, que supera los objetivos que yo me había planteado. Estoy muy contenta y felicito a mis alumnos. Y agradezco a los señores de la Cooperativa de Servicios Públicos. Nosotros fuimos a hacer una presentación. Los chicos fueron a presentar sus empresas. Y ellos obviamente lo hablaron y decidieron contribuir. Son accionistas nuestros. Y además que nos ofrecen ese apoyo constantemente. Así que bueno, muy felices estamos de que hayamos logrado nuestros objetivos y que los chicos se superen.